¿Qué? Ah, vale Sienta, o sea, un... Una wave anterior Si A ver Está boogie ahí, si me sumía acá Nooo, al principio Coño de la madre Nooo, da tanta mierda que hemos hecho Ah, no, 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 es el principio, no creo Si, si Estos enemigos no eran los principios Si, si Ah, ok No, 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 no Take a➩ That's the approach toЕТ Is off' versus Oh Eh No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Tonis está subido! ¡Tonis está subido! ¿Se tumbaron, hermano? Que me salva, que me salva. Ay, no te salvo, te salvo, estoy aquí. El diablo me callapearon, hermano. ¡Tonis está subido! ¡Tonis está subido! ¡No se está subido! No peleamos bien en medio porque se acorralan, ¿no? Trata de tomar la altura aquí. Ah, ustedes quieren venir para acá, ¿no? ¡Sale para abajo, hermano! ¡Ven acá tú! ¡Ven acá tú! ¡Eso va a ser posible, eh! ¡Para copia aero, manté allá aquí. ¡Mira cómo la llevo! ¡Mirá cómo me llevo mi rojita! ¡Mira, entre estos diablos! no ya empezaron los bichos de los cerdos son los primeros que hay que matar un poquito de vida y no 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 ¿Quién queda? No lo veo. Ah, esta mierda de aquí. Ah, esta mierda, me atraparon, eh. ¿Qué es esto? El viejo desaparece, te deja como una trampa. Sí, te deja como una trampa ahí, me veo pegado. Vamos a lanzar las nocitas de estos robots. No, no hay nada. No hay nada. la camara lo hizo un tío relojón, relojón, por el Bonser pilla, pilla, pilla me huevona ya llegamos rapidito a la otra ronda es difícil bajar rápido en esta que la anterior esta creo que es la que nos mataron varias veces si, porque son un montón de cohetes marito, que es la vida y la vida están aquí hay que tumbar primero los que están arriba los que están arriba son los que tumban la vida y vienen los robados marito y vienen los robados marito y vienen los robados marito uy es un van ok igual ah ya me salgo boca mala marico me dejaron pegado osea me te tumban porque si yo y vamos la hacen muchas mierda pero este huevo no pega un coñazo que fuera una hormiga y 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